Santiago del Moro no es alguien que difunda demasiada información de lo que ocurre en su vida privada, sin embargo, de un tiempo a esta parte su presencia en las redes sociales ha hecho que esto cambie. El famoso lleva ya muchos años dentro de los medios, aunque sin duda han sido los últimos los que lo han catapultado directo a la cima. Santiago del Moro es actualmente una de las figuras más requeridas y codiciadas. Santiago del Moro no solo triunfa en televisión, en la radio lidera un éxito en la primera hora de la mañana que se mantiene firme entre los más elegidos por el público. Uno de los motivos por los que el nombre del conductor de Gran Hermano se encuentra últimamente en boca de todos es justamente por la cercanía del final de reality. La estrella de Telefe ya confirmó que será quien lidere la nueva edición del popular programa, aunque aún no está definido si saldrá al aire a fines de este año o recién a comienzos del próximo. Lo que sí dejó claro es que cuando termine con su trabajo el 20 de marzo, aprovechará para disfrutar de unas más que merecidas vacaciones junto a toda su familia. Eso fue de hecho lo que lo llevó a rechazar la propuesta de estar al frente de Masterchef, que finalmente será conducido por Wanda Nara. Según algunos trascendidos, el creciente éxito de Santiago del Moro ha desatado internas en el canal de la familia. Marina Calabro fue quien reveló que Marley, uno de los conductores históricos de Telefe, estaría disgustado porque se siente desplazado por el flamante estrellato de su colega, que encabeza el programa más visto de toda la emisora ubicada en Martínez. Gracias por ver el video.